Con una solidez, la unión es la fuerza, ¿no? Sí, mi hermano, como dice el escudo. Usted no está ya feliz solo como los barberos que están todos juntos por ahí, por la Pérez, ¿no ve? Estás unido a los tatuados con la visión diferente y a la vanguardia. Por supuesto, siempre queriendo innovar, queriendo demostrar, digamos, que se puede. Que se debe. Que se debe, que se puede, que no podemos echarnos atrás, digamos, ¿no? Por algo que nos digan, así que nos puedan poner un chip en la cabeza. Nos quieren discriminar desde el color de la piel. Ya te han debido identificar de todo lado. Por supuesto. ¿Qué te dicen? Yo vivía acá bastante tiempo, digamos, que la misma chamba, este mismo trabajo, trae gente, digamos, ¿no? La misma gente te cuenta, digamos, el día a día, el ciudadano a pie, todo lo que le pasa, todo lo que hace. Y, bueno, este, siempre, siempre compartiendo ideas, ¿no? Ya. Y siempre divagando sobre estos fundamentalismos que nos ha tocado vivir gracias a gobiernos que se están repitiendo en todo el mundo, ¿no? Sí. No seas bolillo, un país corrupto y sospechoso. Son todos los gobiernos del mundo que están conectados con la mafia. Oye, pues, hermano, todo este sistema, el sistema es el que no permite que uno bache. Y yo me puedo imaginar que hay tantos seres como nosotros que tenemos un poco de conciencia híbrida, que venimos rescatando a lo mejorcito de distintos tiempos, y lo fusionamos en situaciones positivas, como una barbería al lado del tatuador, y todos felices con la cultura, valga el término canámica, a la vanguardia de nuestra lucha, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que nada más nos hermana, ¿no? Que un Bob Barley sonando y... ¡Wow, wow, wow, wow! ...y te ponemos el stand up for your rights, ¿no? Digamos que el verde nos une, une corazones, nuestro corazón es verde, como la green. Digamos que a partir de eso, digamos que la naturaleza, digamos que nos llama, pues, ¿no? Es algo que es una voz interna, digamos, que te ayuda a dejar de sentir culpas. Porque a veces, digamos, tú te encierras en una burbuja y crees que... Pucha, tienes una situación y dices, ya no puedo salir de eso, ¿qué voy a hacer? Y no se trata de eso, para todo hay solución, hermano, para todo. Lastimosamente, a veces, lenta, pero sí lo hay. El sistema nos quiere inculcar culpa y nacionalismo, fascismo, separatismo. Sí, hermano, si no tienes... ¿cuánto tienes? ¿cuánto haces? El mono baila con plata. Últimamente he visto mucha gente que no parece haberse lo ganado lo que tiene, honestamente, ¿no? En autos de lujo. Estándose la vida, trabajando... Ostentando, sí. Y ya caerán, ¿no? Pero por supuesto, hermano, la mentira tiene patas cortas. Y nosotros, por suerte, no estamos en ese bote. No. Veremos cómo se golpe. Vamos a ver, nos va a tocar cómo cae como el Titanic. Desde la orilla vamos a decirles, pucha, chao, chao, amigos. Se vienen buenos tiempos y hay que lucharlos. No es justo lo que pasa en este planeta. Y con actitud, no con guerra, con poesía y con arte, logramos cambiar o diferenciarnos de la masa, ¿no? Por supuesto, hermano, siempre siendo distinto, ¿no? No mejor, pero siempre siendo distinto, mejor, siempre marcando. Estamos ahí, puede ser un momento en el que me recuerdas nuestra conexión, 2010 en San Pedro. ¿Qué te recuerdas de ese Alfonseca? ¡Wow! Alfonseca, tenías menos 10 años, o sea que estabas en tu auge. Yo me acuerdo que caminábamos en la calle, la gente era un poquito más liberal, quizás, o no tenía tanto miedo. Pero, lastimosamente, los tiempos han cambiado, ¿no? Los tiempos son otros. Y solamente nos queda amoldarnos, intentar que la gente tome conciencia, que pueda ser un mundo mejor, ¿no? Para nuestros hijos, para nuestra descendencia, que es la que viene. Dejar de botar basura en la calle, dejar de... Bocinear. Bocinear. De pasarte un semáforo en rojo, hermano. ¿Qué pasa? ¿Dónde vivimos? Tienes que darle paso al peatón. No puedes. ¿Aceleran? ¡Claro! ¡Qué tontos! ¿Qué pasa? Y el peatón te pasa corriendo como un animal. No puedes hacer eso, hermano. Te bocinean. ¡Qué loco! ¿Qué pasa? ¿Dónde vivimos? ¿En qué siglo? Y la gente se cree con todo el derecho de ser malcriada y irrespetuosa y reverente a la quete, ¿no? Puta, hay que cambiar modales. Si no, nuestros hijos van a aprender eso. Y nos van a decir que somos los que hemos enseñado eso. Y entonces, ¿qué podemos reclamar, hermano? Se no ha perdido nosotros, ¿verdad? Es un mundo muy contradictorio. Te enseñan guerras y batallas. Si no, te enseñan canciones de paz y de esperanza. Por supuesto. ¿Por qué siempre te enseñan rivalidad? ¿Por qué no podemos ser todos iguales y juntos? Trabajamos en eso desde mucho tiempo, pues, hermano. Me imagino que uno desde su cuartel. Y logramos, pues, hacer amalgamas de entendimiento comunicacional. Y lazos de amistad gracias a la vida. El sistema, pues, cae por su propio peso. Aquí no hay ningún político poniendo un quivo, ningún banquero, ningún empresario privado, ni elogio. Somos seres libres y buscamos una sociedad libre que pueda estar feliz en el parque, en la noche, en las guaguas. Que lo que hace, digamos, el mal ejemplo de grandes países no se puede instaurar en nuestro pequeño oasis, ¿no? Aún Bolivia tiene un oasis que es muy, muy requerido por el extranjero que viene a disfrutar. Yo veo mucho chino ahora que se está integrando, ¿no? Sí. Bienvenida a la comunidad china, hermano. No, no es que no, siempre, con los brazos abiertos. Y todo el mundo del planeta Tierra. Yo creo que todos somos ciudadanos del planeta Tierra, no importa dónde estemos. Por supuesto, ¿por qué hay fronteras? No importa quiénes somos en el corazón. Alguna vez me dijeron que Bolivia va a tener como 50 millones de habitantes en no sé cuántos años. Y ya están empezando a llegar los habitantes de todo el planeta Tierra. Y a Trump, todos están viniendo a Trump. Y esa bala, se ven cuando es genial. Y a Trump, todos están viniendo a Trump, todos están viniendo a Trump. Y a Trump, todos están viniendo a Trump, todos están viniendo a Trump. Es una impresión para el desarrollo. Porque tengo el penal, me queme mucho, y yo voy a dar el taller. Y seguramente todos van a querer que vayas a dar un taller de barbería. Y terminas cortando la barba a la gente que está ahí adentro.